Una de las imágenes del día sin duda es la tremenda atajada del Memo Choa al penal de Robert Lewandowski. El portero experimentado mexicano se convierte en héroe para su selección manteniendo la portería en cero ganándole el duelo directo a uno de los mejores delanteros del mundo. Lewandowski no pudo vencer al Memo Choa desde los 12 pasos donde el portero se lució atajando con todas las de ley. Una atajada que ha sido gritado por todo un país y que ha sido gritado y festejado como un gol porque les permite sumar aunque sea un punto en la primera jornada del mundial en un grupo que está bastante complejo. Tras el fallo Lewandowski quedaba con esta cara. El polaco sabe que pudo haber marcado uno de los goles más importantes para su selección y con este fallo impidió sumar tres puntos. Esta jornada de martes ha sido de locos. Comenzó con el primer gol de Messi en el mundial pero así mismo con la sorpresiva victoria de Arabia Saudita ante el Albiceleste. En el segundo encuentro Túnez se plantó en el campo y le sacó un empate a ceros a Dinamarca. México y Polonia empataron a ceros también gracias al penal atajado del Memo Choa y finalmente Francia que se dudaba de su rendimiento por las bajas que tenían goleó cuatro goles a una Australia con gran actuación de Giroud. El campeón del mundo no titubea y no deja dudas. Golea en su primer partido de mundial.